Buenas noches con todos. Vamos a hacer inicio al curso de Word avanzado. En este caso, vamos a tratar el día de hoy, la sesión de clases, una maquetación con respecto a este diseño que tenemos, este catálogo, lo cual voy a usar las imágenes, las voy a cortar básicamente para ahorrar tiempo, pero sí, el hecho de la incorporación de texto y el resto de cosas, lo vamos a utilizar con texto falso en la aplicación de Microsoft Word. Vamos a hacer implementación justamente de una plantilla de ese modelo basándonos con texto falso. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, abrir la aplicación de Microsoft Word, ¿ok? Su ejecutable se denomina WinWord. ¿Sí? Abrimos Word. ¿Ok? Documento en blanco. Ya está. Lo primero que quiero que tomen ustedes en cuenta es, ¿cuál es el tamaño del documento que tienes o bajo qué tamaño del documento quieres trabajar? Bien, para ello vamos a ir a disposición, tamaño. Si no está carta, está cualquier tamaño diferente y no está carta, y tú quieres que siempre esté carta, y no se da el caso, va a ser esta opción que se llama más tamaños de papel. Ok. Desde el caso, tú no trabajas con cartas, trabajas con A4, trabajas con A3, trabajas con cartas, trabajas con oficio, una medida personalizada, por cualquier razón extraordinaria, no trabajas con lo que es tamaño A4, que básicamente considero que es el estándar, al menos al punto de trabajo convencional que suelo tener de oficina, suele ser A4. Pero vamos a suponer que el caso de ustedes, en el caso de alguien especial, el trabajo sea de un tamaño diferente, ¿no? Difiere de ello, ¿no? Y respecto a siempre, tienes que trabajar. Y si no está configurado, tienes que siempre entrar, o siempre tienes que estar configurando, cambiando, cambiando, y repetitivamente, consecutivamente, y constantemente, siempre, o a cada rato, hablando de esos términos más sencillos, tienes que hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que quiero que sea oficio, ¿vale? Voy a cerrar otra vez, voy a abrir, y puedan ver, pasito a pasito, antes de comenzar con la, con esta plantilla, abro, Word, la segunda vez, cerré, tamaño por defecto, A4. Para el ejercicio queda genial, pero supongamos que no esté A4, y lo queremos en oficio. Bien. Vas a más tamaños de papel, repito, clicas, aparece la ventana. Acá hay un botón, el que nos sirve, establecer como predeterminado. Él es el que manda. Vale. Puedes cambiarle la disposición, los márgenes, o el tamaño de papel. Tú decidas. ¿Sí? En este caso, para el ejemplo, muy sencillo, vamos a cambiarlo a que sea oficio. ¿Sí? Por acá está oficio. ¿Ya está? Establecer como predeterminado. Permites. Hace justamente lo que te dije. El mensaje. ¿No? ¿Se va a guardar? No, no quiero guardar nada. Volvemos a abrir Word. Entramos a Word. Ahora veamos. ¿Qué tamaño tiene? Oficio. ¿Se da cuenta? Ahí está. Está el mouse por acá. No estoy pasando el mouse, el mouse está por acá arriba, aquí abajo, y el tamaño es Oficio. ¿En qué tamaño queremos trabajar? A4. Entonces, vamos a más tamaños de papel. Buscamos la opción que se llame A4. Establecer como predeterminado. No. ¿Deseas guardar los cambios de la configuración predeterminada para la página? Sí. Cerramos. ¿Deseas guardar la cuenta? No. Volvemos a abrir Word. Y ahora, ¿cuál es el formato o el tamaño predeterminado? Es A4. ¿Se dan cuenta? De esta manera pueden personalizar. Muy bien. Ese es el primer paso que quería indicarles. Segundo punto que quería indicarles. Miren. La guía que vamos a hacer. Vamos a maquitar. Vamos a hacerlo. Me decimos. Vamos a maquitarlo. Lleva la primera página. Está en horizontal. Las demás están en. La primera es en vertical. El resto en horizontal. Al revés. Lo que dije. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Vamos aquí. A ir. A saltos. ¿De acuerdo? Y en salto vamos a trabajar. Clickeamos en saltos. Y le damos página siguiente. Es una opción. Otra opción. Simple. Contúl enter. Estando aquí. ¿De acuerdo? Vamos a dar doble clic para entrar en el cabezado. O si no, podemos hacer esto también. Insertar. Buscamos encabezado. Buscamos editar encabezado. Como ven. Hacer esto es más laborioso. Yo prefiero doble clic. Y hacer esto. Primera página diferente. Listo. ¿Con qué fin? Con la finalidad de la primera página. Nuevamente. Disposición. Y. Hacer. Esto. Perdón. La primera no. La primera va a ser vertical. La segunda. Tamayo horizontal. Pero si se dan cuenta. Así le cambie. La primera. O habilite la opción de la primera página diferente a las demás. El cambio de orientación va a ir igual para todos. ¿Se dan cuenta? El cambio de orientación de la página va a ir para todos. O el documento en sí. Va a ir para todos. ¿Vale? Entonces el uso de la primera página diferente a las demás va a servir para esto. ¿Vale? Para poner encabezados o pie de páginas para uno sí y para los otros no. Para ellos sí sirve. ¿De acuerdo? Pero nuestra intención ahorita no es poner mi pie encabezado de página. ¿De acuerdo? Entonces el usar esta opción como alternativa que está sugiriendo no es válido para lo que queremos. Ok. Vamos a comenzar nuevamente. Otra vez. Otro ejemplo. Quería que la opción A para lo que queremos ahorita no nos va a servir. Descartada la opción A. Para otros fines tal vez. Para el que queremos no. Entonces vamos a buscar opción B. Nuevamente. Disposición. Saltos. Página siguiente. ¿Se acuerda que elige? Este es otra alternativa. Bueno. Vamos a salir de esta alternativa de página siguiente. Llegamos. Bien. Una vez que hemos hecho esto. Vamos a hacer lo siguiente. Doble clic. Y demos cuenta de algo. Se crean secciones. ¿Se dan cuenta? Se crean secciones. Al estar en la sección 2. Tenemos habilitado y activado la opción de. Vínculo. Vincular a la anterior. ¿De acuerdo? Voy a cambiar de color. Que a lo mejor esto no se distingue bien. Ponerle el color típico. Ahora sí. Se va a distinguir bien lo que le digo. Ahora sí. ¿Ven? Se dice en ese plomito. Mirate no se distinguía. Vincular a la anterior. Pero si vas a la primera no aparece. Estás en la segunda. Bueno. Repito. ¿Cómo apareció todo esto? ¿Vale? Lo repito nuevamente. Abre Word. Al documento en blanco. Vas a disposición. O diseño de página. De correr la versión que tengas. El nombre que va a conllevar. Y vas a la opción de. Saltos. Página siguiente. Ya está. Miras al encabezado. Y el encabezado de la página siguiente. Se llama sección 2. Y la anterior sección 1. Vas a la sección 2. Y la opción de vincular a la anterior. Lo desabi. Clica. ¿Sí? Ya está. Ok. Cierras. El encabezado y el pie de página. O presionas escape. Ahora. ¿Puedes le diferenciar? De lo de hace un momento. Mire. Nuevamente. Volvemos a disposición. O diseño de página. De acuerdo a la versión que tengamos. Y voy a cambiarte. La segunda página. De la orientación. Que no sea vertical. Sino horizon. Tal. ¿Te das cuenta? Ahora sí cambió. Ahora sí cambió. Ahora. Para no cerrar el documento. Voy a crear un documento nuevo. Con control U. ¿Sabes? Y hago el ejemplo anterior. Una retroalimentación. Y que veas. ¿Qué dice en el anterior? Solamente. Control Lender. Doble clic en el encabezado. Que la primera página. Sea diferente de los demás. No quede ningún salto de sesión. Al hacer ello. Lo que quise es. Ir a la segunda página. Y cambiar la disposición. A que. Sea horizontal. ¿Pero qué pasó? Que todas se vuelven horizontal. El diseño anterior. ¿Qué pasa? Que solo la. Segunda para adelante. Va a ser horizontal. Acá. Todos son horizontales. Control Lender. Para generar más hojas. Más páginas. Todos son horizontales. O. Todos son verticales. ¿Se encuentra? Acción que no queremos. Descartado. Nos quedamos con la opción de sección. Ahora. Ya tenemos hojas. Vamos a crear una, dos, tres. Tiene hoja que queramos. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a. Vamos a ir acá. Vamos a trabajar con la primera hojita. Listo. Ante todo. Vamos a guardar. Un atajo. Una forma para guardar. Para no hacer esto. Archivo. Guardar. Buscar. Volver a buscar. Generar un nombre. ¿No? Datos. Ejemplo. Para referirte a este paseo. Yo les recomiendo. F12. Ole, ¿no? Caso. Uno. Caso uno. Word. Avanzado. ¿Se encuentra? F12. Y automáticamente ya lo tienes. Te ubicas donde quieras ir. Y ya está. Lo puedes borrar toda la vez que quieras. Así de simple. Así de práctica. Bien. Esa es nuestra primera. Página. De Word. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer con este ejemplo? Como le dije. No vamos a buscar las imágenes interred y nada de ahí. ¿Qué vamos a hacer? Es algo más puntual. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a capturar este segmento de espacio. ¿Cómo? Con Word. ¿De acuerdo? Con Word. Podríamos conocer otras herramientas de Word. Pero podemos usar todo lo que tenga que ver con Word para hacer esto. ¿De acuerdo? Volvemos a Word. Valga la creación. La aplicación. El programa. Está ejecutado. ¿Sí? Vamos a volver a Word. Está delante del programa. Página 1. ¿No? Vamos a ir a insertar. En insertar. Que se denomina ficha o pestaña. Tiene un grupo o cinta de opciones llamada ilustraciones. Dentro de ella tiene un montón de herramientas. ¿Sí? Herramientas por aquí. Herramientas por allá. Y una de esas herramientas se denomina captura. Si le damos clic en captura. Por defecto no sale solamente la opción de recordar pantalla. Bueno. Cliqueamos en recordar pantalla. Aparece. El fondo de color transparente. Lo vemos. Y este pequeño signo con un más resaltado. ¿No? Entonces nos va a solicitar. ¿Qué queremos? Concebir. Que queremos cortar. De nuestro documento. Queremos cortar. Queremos adquirir. Y queremos salvar solamente esa parte. La sorry si sale la barrita del. De la aplicación. ¿Sí? Ah, vale. Sí. Sí salió acá. Ok. Voy a cambiar de lugar. A razón se esté compartiendo pantalla. Ella apareció. ¿Sí? Ya me tengo que hacer lo mismo. Ok. Espera que acá. Ups. Espera que sí. Va a incomodar en partes, ¿no? Ah, vale. Lo mando arriba. Ya estoy compartiendo pantalla completa. Captura. Recorte de pantalla. Ahora sí. Ya no va a molestar. Genial. Ahora sí. Puedes trabajar nuevamente. Cómodamente, ¿no? Si quieres le llevo un poco más. Si quieres un poco menos. Eso es mi actitud interior. Yo prefiero llevar lo necesario. Vuelta. Y ya está. Lo capturó. ¿Vale? Si queremos que esto ocupe el espacio. Como está en el. En el archivo. Lo mejor queremos decir. A lo mejor normal. Bueno. Si aquí queremos que sea así. Seleccionamos. Y lo expandimos. Pero si das cuenta. Al expandir. Se va para un lado. ¿Sí? Mira. Y se pierde. Se pierde imagen, ¿no? Se pierde la imagen. Expande. Pero mira. Se expande por ahí. O sea, chica por aquí. Y no encaja, ¿no? No centra. ¿Vale? ¿Qué hace para que sea el resto? Adicionas. Vas a ajustar. A ver. Ajustar texto. Y le ponemos como. Detrás del texto. Digo de esa manera. Como pregunta. Porque podemos usar varias opciones. Hay varias útiles. Pero bueno. Me voy a la segura. Que se trae el texto. Y ahí está, ¿no? Si falta un poco. Por este sector. Vale. Le damos un poco más. Mejor que sobre. Y que falte, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Esa sería una opción. ¿Vale? Otra opción. Profesor. Pero eso de estar estirando. No sé cómo salió. Usted dijo que era shift. Vale. Pero me olvidé el shift. Y sin el shift. También da. Ya. Pero a lo mejor no encaja la medida. Bueno. ¿Cómo puedes solucionar este caso? Muy sencillo. Mira. Vuelves. A disposición. Baja tamaño. Y ves. ¿Cuánto mide un documento? O ¿Cuál es el tamaño de un documento A4? ¿Cuál es la medida de A4? Por decir así, ¿no? 21 de ancho. ¿Qué es lo que nos importa? Por 27.7 de alto. El ancho de 21. Genial. Queda con ello. Seleccionas. Formato. Acá está. Ancho. ¿Cuánto dijo? 21. Enter. Asunto arreglado. ¿Te das cuenta? No tienes que estar haciendo todo esto. Que yo estoy ahorita. Este ajetreo. De tomar. El no. De un nodo. Este es el punto. Muy chiquito. Más grande. Pero a lo mejor le falta. Un poco más. Un poco más aún. No. Me pasé. Olvídate. Va acá. Con el 21. Ya está. ¿Qué es lo que es necesario? Porque no hay mucho más para el otro lado. Perfecto. Yo me salí del borde. ¿Vale? Hasta ahora sí. Encajó. Le falta un poquito barrio. Ya está. Un poquito barrio. Ya está. ¿Sí? Vamos a ver que es una imagen de internet que estamos nosotros creando, ¿no? Pero básicamente estamos en una copia de él. Una maquetación de él. Así muy puntual. ¿Correcto? Bien. Tenemos este ejemplo que he realizado, ¿no? A ver. Nuevamente. Voy a explicarlo. Pero sin cerrar este archivo. Control-U. ¿Cómo hacemos? Nosotros queremos tener un documento. Y queremos que cambie de tamaño. Mira. Control-Enter. Hace esto. Todos son del mismo tamaño. Primero. Dos. Todos son del mismo orden. Horizontal o vertical. Vamos al ejemplo. Tamaño. Oficio. Todos son oficio. Tamaño. A3. Todos son A3. Todos son gigantes. Tamaño. Carta. Todos son pequeñitos. ¿Sí? Orientación. Todos son horizontales. Orientación. Todos son verticales. ¿Queremos esto? No. No queremos eso. ¿Sí? ¿Vale? Voy a ir al primero. Suprimir. Para borrar toditos. No estáis en el primero. Ahora sí. Borre todos. Para no borrar el documento y volver a explicar todo nuevamente. ¿No? ¿Qué hacemos? Paso 1. Vamos a ir a disposición. Saltos. Sin saltos. Vamos a ir a página siguiente. ¿Sí? Tomar en cuenta. No es lo mismo. Control Enter. Control Enter. Control Enter equivale a página. ¿Sí? Tampoco estoy diciendo Enter, Enter, Enter. N veces. Hasta que. Esto tampoco sirve. ¿Sí? Ah, claro. Eso no sirve. Ninguna de las anteriores. ¿De acuerdo? Ni el Enter, Enter. Ni el Control Enter. Ni el salto de página convencional. Tienes que seleccionar página siguiente. Al cliquear en página siguiente. Puedes tener esta opción. Opción de poder ver. Una página más. Que equivale. Es muy. Similar. A presionar Control Enter. No es lo mismo. Es similar. Doble clic. Y si te das cuenta ahora que aparece. Sección 1. Sección 2. Y si repites el procedimiento. De disposición. Salto. Página siguiente. Desde la sección 3. Sección 4. Sección 5. Sección 6. Sección 7. N secciones. ¿Ve? En contexto. ¿Qué es una sección? ¿Cómo decir, no? Ustedes son un grupo. De una buena cantidad de alumnos. Yo quiero que cada grupo. Contenga 3 estudiantes. Y cada 3 estudiantes. No importa la especialidad. Quiero que haga un trabajo. Es un ejemplo. De lo que es una sección. Divide. Un grupo total. Todos. Todos están en el aula. Pero van a trabajar solamente por. Grupos. Es un ejemplo. De lo que hace las veces. ¿Sí? Te permite un documento. Segmentarlos. En. Fracciones de documentos. Con diferentes carácter. Lísticas. Un ejemplo de ello. ¿Qué le? Ambos son. A cuatro. ¿No? Bueno. Perdón. Ambos son cartas. Correció. Voy a cambiarle a cuatro. ¿Qué pasó? Pero no cambió a cuatro. El otro ya no. ¿Se dan cuenta? Y si no creen. Vale. Vamos a cambiarle a cinco. Miren. Como se puso. ¿Y este qué es? Este es carta. Este se vuelve a cuatro. Este a cinco. ¿Se dan cuenta? El cambio. Y ahora esto le vuelve a cuatro. Ahora sí vuelve a simulidad. Pero este aquí tiene que ser. Audicional. Pero este quiero que sea ahora. A ver. A cuatro. A cinco. Perdón. Tiene que ir pequeñito. Se volvió. ¿Se dan cuenta? Pero como el ejemplo. Nexito vuelve pequeño. Lo volvemos a A cuatro. Pero ¿cómo se dio esto? Gracias a que. Son sec. Secciones. ¿Se dan cuenta? Dos diferentes secciones. Lo recomendable es que deshabilitemos la opción. Vincular con la anterior. ¿Es recomendable? ¿Sí? Tanto para el encabezado. Como para el pie de A. Menos recomendado. ¿De acuerdo? Una vez que hagamos esto. Podemos girar así. Insertar. Recordar. Que lo que tú quieres capturar. Tiene que estar en ejecución. Acá está. Está visible. ¿Vale? Mejor un poco más. Tenga. Esa resolución la captura. Voy acá. El último documento. Captura. Ahora se encuentra. Esta captura funciona. Pero yo no quiero capturar. ¿Por qué? Capturas esto. Mire. Me captura lo del Word anterior. ¿Y queremos el Word anterior? No, no. Entonces ahí. Descartamos ello. Por eso puede. No queremos ello. Entonces vamos a insertar. Captura. Recortar pantalla. Y ahora sí. Aparece ello. Genial. Seleccionamos. Solamente lo que queramos. Puede ser más. Puede ser menos. La idea es este diseño de texto. Hacerlo nosotros mismos. Así que. Vale. Claro. Continuamos solo ello. Lo necesario. Queda. Y automáticamente lo pega. Ya está pegado. Pero ahora queremos esto expandirlo. Para ello. Ajustar. Detrás. Detrás. Delante. Puede ser estrecho. Yo les recomiendo. Se cae transparente. Transparente también funciona. ¿Se da cuenta? El detalle que transparente se queda ceñido a un lugar. Se queda muy fijo al centro. Es por ende. Se puede hacer de varias maneras. Pero yo prefiero que sea detrás del texto. Detrás del texto te da la flexibilidad de poder deslizarlo de lo que tú quieras. Esa es la ventaja detrás del texto. Dos. ¿Cuánto es el tamaño que conlleva el documento? No la imagen. Ojo. El documento. Veintiuno de ancho. Clickeamos en la imagen. Y le damos de anchura. Veintiuno. Y ya está. Se encajó. ¿Se da cuenta? Le falta un poco arriba. Lo subimos. Clickeamos. Vamos a ir visualizando. ¿Qué le falta? Parece que al lado le falta un poquito. A lo mejor no lo corté bien. Ahí está. ¿Ves? Ya encajó. Mejor, ¿no? Está. De esa manera. Hemos hecho una retolimitación de la entrega. Vale. Esto lo cierro. Que he tenido un ejemplo acá. Previamente hecho en el Word. Está por acá en espera. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con él. Oye, esperan. Profesor. ¿Pero por qué se le caen todas sus hojas al lado? Y a mí no. Porque por respecto en vista. Está. La opción de varias páginas. Habilitado. Si voy a una página. Se pone. ¿De acuerdo? Así. Todos están ahí. Una sola columna. Cuando vas a varias páginas. Tienes todo en filas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En mi caso. Yo prefiero dejarlo ahora sí en una fila. Para trabajar cómodamente. Y no enredarnos con los textos. ¿No? Bien. Entonces voy a hacer esto. Voy a poner esto por aquí. Y esto por acá. Bien. Vamos a entrar a esta imagen. Y vamos acá. Poner el texto. Un poquito más para arriba. Ahí vale. Esto por acá. Y tengo un texto guía Pantone. Bien. ¿Cómo hacemos el texto Pantone? Y después un line catalog. Log. Twenty. Nineteen. ¿No? ¿Cómo hacemos todo este contexto? Bien. Vamos a insertar. El problema es que cuando la pantalla está comprimida. No todas las herramientas se ven. Texto. WordArt. ¿Sí? Puede ser WordArt. Aunque yo en este caso. Prefiero mille de trabajar con cuadro de texto. Así de simple. Lo considero más práctico. Cuadro de texto. La primera opción. Ya vale. No importa. Barriga o abajo. Balón. Delizo por acá. A ver. Si se hace deslizar. ¿Está? Para poderlo trabajar como amica. Listo. Cambio todo el argumento que diga ahí. Le cambio por Pantone. ¿Sí? Pantone. Listo. Selecciono Pantone. Inicio. Ponemos un poco más de tamañito. Este espacio. Ahí está. Creo que deslizaré un poco. Ahí puede ser. Lo centramos. Lo seleccionamos. Y le ponemos negrita. No está tan igual. No hay problema. Le expandimos un poquito. Si queremos que crezca un poco más. El 436. ¿Qué tal la 40? A ver. Podemos ir jugando con las medidas. ¿Qué tal 45? Creo que está un poco mejor ya. Se ajusta el parámetro. ¿Verdad? Creo que puede ser hasta 50. Podría llegar ello. A ver qué tal por ahí. Ya está. No está mal. Pero acá hay dos detalles. Uno. Esto tiene bordes. Y tiene relleno. Ahí lo puede ser. No queremos ni bordes ni relleno. Bueno. Lo voy a maximizar para trabajar más cómodamente. Seleccionamos el cuadrito que tenemos. Ahora. Esta barrita lo voy a poner por acá. Que no moleste. Seleccionamos. Y vamos a ir a formato. A formato. Relleno. Sin relleno. Contorno. Sin contorno. Lo ponemos por acá. Más o menos. Vale. Ahí está. Ahora. Vamos a lo siguiente. ¿Qué necesitamos? Ese símbolo. De registrado. Ahora. ¿Dónde están los signos? Insertar. Símbolos. Símbolos. Insertar. Símbolos. Símbolos. ¿Sí? Y acá buscamos. Esto es de comercial. Esto es de euros. Bueno. No se encuentra la vista. El signo de registrado. Vamos a darle un clic. Ya aparece esta ventana de símbolos. Ahora. Habrá que buscarlo. A ver. En alguna parte debe estar registrado. Vamos a buscar. Por aquí. Por acá. Acá está. Oh. Me confundí. Los otros números. Pensé que este era el registrado. O es. Sí. No. Este es el número ocho. Me confundí. Bueno. Hay que buscarlo por aquí. Por aquí debe estar. Por ahí debe estar. Ok. Parece que no lo encontré en primera instancia. Ok. Si no está en primera instancia. Se muere. En vez de Windix. Cambiamos por los. Windix dos. Ok. Creo que debería. Acá está. Acá está. No. Este es otro símbolo. No. A ver. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Si no hay Windix dos. Windix tres. Y creo que acá hay más símbolos. Más símbolos. Si no está en Windix. Vamos a Windix. Acá está una P. A ver. Hay muchos. Símbolos. Muchas formas. El registrado no lo estoy encontrando. A ver. Vuelvo a buscar en el. Windix. Por ahí que a lo mejor estaba. Y no lo vi. Le oculto a lo mejor. A ver. Voy a revisar nuevamente. A lo mejor está por acá. Y no lo encontramos por acá. Hay otra manera de conseguirlo. No se preocupe. Lo pensaba hacer como un atajo. De esta forma. Ajá. Vale. No lo encuentro por acá. Y está. Otro atajo. Podría ser esto. Si se deja copiar esto. Bueno. Ya. Ya que no se deja copiar ello. Sí. Haríamos lo siguiente. Aprovecho el navegador acá. Busco aquí. Se llama. Símbolo de. Registrado. ¿Ok? Vale. Vale. Es. Marca el símbolo de registrado. Vamos a conseguir. ¿De qué manera? Sí. Código. Aquí. Ok. Símbolo. Código. Aquí. El símbolo de registrado. Vuelve acá. Vamos a dar la plantilla. Dice que es alma. Ciento sesenta y nueve. Genial. Esa es la solución. ¿Ven? Si no hay solución A. Vamos a la solución B. Entonces. Ustedes dirán. Ok. ¿Qué hacemos con ello? A nuestro lado. Vamos a sacar a Word. ¿Sí? ¿Dónde estamos? En. Barra espaciadora. Desciéramos. Al. Ciento sesenta y nueve. A ver. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Ves? Apareció el símbolo de registrado. ¿Se dan cuenta? Ahora. Ustedes dirán. Pero es más pequeñito. Es más pequeñito. Porque no lleva negrito. Estamos negrita. Le bajamos un poquito el tamañito. ¿Ok? O sea. Está bien. Pero ahora se ha puesto abajo. Lo subimos con. Super índice. Está. Está muy pequeñito. O a lo mejor no encaja. Con el panorama. Y esto. Ni dependizamos. ¿Y qué hacemos? Nuevamente. Un nuevo. Cuadrito de texto. Nuevo cuadrito de texto. Lo pegamos. Solamente él. ¿Ok? Ahora sí. Lo podemos trabajar de manera personalizada. ¿Ok? Lo chequemos ahí. Lo juntamos por acá. Le quitamos sus rellenos. Sus bordes. Y todo ello. Para que esté de modo independiente. Ya está. Listo. Ya está. ¿Ok? Ahora que la R ya está muy independiente. Lo podemos poner a esta altura. A esta altura un poquito más. Un poquito menos. Está muy grande. Le cambiamos el tipo de fuente. ¿No? Ahí está. Un poquito. Me parece que ahí es. Ahora sí. Lo que tenemos ahí. Ponemos. Y le falta un poquito el tamaño. Un poquito más. A ver. Puede ser ahí mejor. ¿Ven? Y así. Lo hemos conseguido. De manera muy sencilla. Igualmente. Lo mismo para lo demás. Pero para no escribir lo mismo. Ahora hacemos esto. Leccionamos. Leccionamos la tecla. A ver. No. Estaba confundiendo aquí. Word. Control. Y duplicamos. Leccionamos Control. Movemos. Duplicamos. Ya está. Vamos a usar la misma fuente. Pero que el tamaño sea un poco mejor. Un poco menor. Bien. Ok. Ahí está. Lo cambiamos acá. Que se llama esto. Pull. Lines. Ok. Catalog. Pax. No. A ver. Si me confundí. Y ahí está. Bien. Está muy grande aún. Te quiero que está bien. A lo que le sobra. Me parece que es negrita. No debería activar todo. Al menos negrita. Ok. Derecho. Omitir. Acá. Leccionamos. Le ponemos negrita. Le ponemos el color de. 20. Igual acá. Leccionamos. El tamaño. Creo que está bien. La fuente. Le ponemos algo que sea un poco más. Más ligero. También una fuente más. Esta. Podría hacer esta. Y el color. El interior. Le ponemos un verde claro. Está. ¿Se dan cuenta? Que hemos conseguido. Hacer lo mismo. Es una imagen. No. No cambia nada. Pero vamos con lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer capturas de imágenes. Cuadros de texto. Y texto falso con todo ello. Bien. Entonces. Vamos a hacer el diseño. Que está acá al lado. Para ello. Voy a hacer esto. Voy a maximizarlo un poco más. Ahora sí. Para poder hacer la captura más cómodamente. A respecto de esto. Realmente. Volvemos al Word. Vamos al Word. Aquí. Este no es. Este es mi Word. No. Este no. Este es mi Word. Este es mi Word. Aquí voy a la plantilla. Estoy trabajando con ustedes. Entonces voy acá al Word. Listo. Y hago lo siguiente. ¿No? Insertar. Y vamos a. Hacer captura. Reporte pantalla. Listo. En este caso. Podría hacer la captura de todas las formas de una vez. Bueno. El problema es que no me voy a alcanzar el espacio. Entonces. En este caso. Voy a hacer uno por uno. Es similar. Lo que pasa es que les enseño a cómo trabajar con diferentes formas. ¿No? Vale. La captura es después la primera parte. No necesito que vaya a la primera hoja. La ayuda a este lugar. Que voy a cortar acá. Voy a llevar al siguiente página. Pegar. Listo. Digo por acá. Y como ya saben. Para que esto no esté pasando. No suceda esto. Como está barrito por aquí. Vamos a poner informas. Detrás del texto. Y lo acomodamos. ¿No? Este es el procedimiento que haríamos por cada uno de ellos. Esta es una forma. Es decir. Hay varias maneras de hacer esto. Ya está. Nuevamente. Insertar. Pura. Recorte de pantalla. Ahora sí. Selecciono. Si selecciono. Es algo que no está bien. Bárralo. Vuelve a insertar. Vuelve a seleccionar. No hay ningún problema. Recorte de pantalla. Voy por acá. Y selecciono. Queda ahí. Ya está. Ok. Lo mismo de siempre. Ajustar. Detrás del texto. Lo acomodamos por acá. Y listo. No se preocupe. Si falta espacio sobre espacio. Por defecto eso se puede editar después. ¿De acuerdo? Les voy a editar después. No hay problema. Ok. Acá pasa algo que las imágenes están más grandes de lo que esperaba. Vamos a ver por qué. Faltura. Recorte. Ah. Que también le da un zoom muy. Es. Muy expandido. Muy extendido a ello. Por ello que también las imágenes están más grandes de lo esperado. Eso es de lo de menos. Eso ahorita lo arreglamos también. Ahorita lo calibro. Ok. ¿Dónde está el texto? Ya está. Listo. Hacemos lo siguiente. ¿Cuánto mide cada imagen? 8. Bueno. Si todo esto mide 21. ¿Sí? Eso no puede ser 8. Porque 6. 6.5 mínimo. ¿Vale? Igual. 6.5 mínimo. Ya que tenga un espacio de tolerancia. De poderse. Deslo hacer cada imagen. ¿No? No, no. 6.5. Ahora sí. ¿Ven? Hay más espacio para poder trabajarlo cómodamente. Ahora sí. Ahora con lo del texto. Igual. Insertar. cuadro de texto. Bueno. Voy a simular con ese texto acá nada más. Sí. Hacerlo más puntual. Igual. El cuadro de texto no se quiere mover. Ok. Igualmente. Seleccionamos el cuadro de texto. O el cuadro de texto no se deja encajar. Vamos. Estamos viendo ello. Usar texto detrás del texto. Y ahora sí. A ver. La que no la seleccioné correctamente. Realmente. Ajustar. Tras del texto. Ahora sí. Tienes la comodidad de poder trabajarlo. Igual. Como es una plantilla. Lo voy a duplicar. Lo voy a duplicar acá con control. Igualmente acá. Clickeo. Y mira los dos seleccionados. Vale. Lo uso para el otro. Lo clickeo y ya. Esta vez. Así. Voy generando los cuadros de texto. Necesariamente. O los indispensables que necesito. Así. Vamos realizando el diseño. Tal cual.